La otra orilla de María Carrasco El río suena día y noche con su murmullo de piedras. Esta es nuestra orilla. Mi madre canta mientras trabaja y su voz se oye desde el rumor del río. En la otra orilla hay un poblado lejano. Dicen que allí la gente es distinta, que comen comidas raras, que nunca se peinan, que son vagos y bochincheros. Está prohibido cruzar el río. No debes ir nunca a la otra orilla, ordena mi padre. No los mires, dice mi madre. Son distintos. Yo escucho mientras peino mi pelo liso con mi peineta de hueso. Y los de la otra orilla, ¿qué dirán de nosotros? Un día un niño de allá me hizo señas. Yo miré hacia otro lado, pero él siguió allí. Finalmente yo también levanté los brazos para saludarlo. Alcancé a ver que sonreía y no sé por qué, pero yo también sonreí. Al día siguiente, muy temprano, fui a la orilla del río y me encontré con una sorpresa. Allá en la otra orilla, divisé a mi amigo. Tenía en su mano una larga cuerda que atravesaba el río. Poco a poco se acortó la distancia que nos separaba. El corazón me latía, dum-dum, dum-dum, dum-dum. De pronto, el sol desapareció. Se encresparon las aguas y un rayo iluminó el cielo. Retumbaron truenos a lo lejos. Sentí miedo y me acurruqué. Cuando llegué a la otra orilla, mi amigo me ayudó a bajar. Sus manos estaban muy tibias. Luego, corrimos bajo la lluvia. Su familia nos esperaba. Eran muy raros, rubios y despeinados. Vestidos de muchos colores. Hablaban gritando y todos al mismo tiempo. Quise regresar. Pero en ese momento, sentí un olor a pan recién sacado del horno. ¡Era el mismo olor del pan de mi casa! La madre nos sirvió leche calientita y se me pasó el frío que traía de afuera. El padre es pescador, como mi papá. La abuela teje chales, como mi abuela. Los chicos juegan con las piedras de río, como mi hermano. Nos hicimos amigos. Él es Nicolás y yo soy la Graciela. Somos distintos y también muy parecidos. Es una amistad secreta. ¡Shh! Por ahora. Pero los dos tenemos un sueño. Cuando seamos grandes, construiremos un puente sobre el río. Así, los de allá cruzarán a visitarnos. Y los de acá iremos a verlos millones de veces. Y sobre el rumor del río se escucharán los saludos y las risas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!